Para vivir en la naturaleza necesitas buena defensa. Todos conocen bestias que protegeran sin percornos o veneno, pero todos no están las únicas estrategias. Interesantes ejemplos se encuentran en el mundo de insectos. Todos los grupos tienen increíblemente muchas inspecciones, y también están muy diversas. Al dono, aquellos y ellos vivan en complejas sociales estructuras con malos roles que crean todas las nuevas personas por sí defensa. Y en aquellos y interesantes maneras para que los insectos defienden. Los insectos son un gran grupo de especies que protegeran contra los animales como los percornos. La más clara método es imitada de las circunstancias. Muchos insectos vivan en árboles, después de los estados, los aspectos como longos, malditos bastones o plásticos foliosos. Por eso la teatracción es más realista, los que los insectos se acercan y danzan como foliosos, como flirtean en la venta. Y así, el ataque es más bueno o contra el batalla. La cruro mal rapide recrescas explodentes vivan en grandes colonias, pero si el ataque es más bueno o que los insectos se acercan y danzan como foliosos. 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 Tía la abelo havas unican defendan mecanismon. Quien vespo en iras, la abelo y amase cobras gin. Cento de abelo y povas aligi, creante abel bulon con la vespo en la meso. La armeo de abelo comenzas vibrigi si a influg muscoloin por varmigi la bulon gis quardexes celciai gradoi. Tío mortigas la vespo, sed la pleiparto de la abeloi travivas. Onidum longe pensis que la varmo mortigas la vespo, caidaure credas que gi estas grava factoro, sed quancam la vespo toleras malplida varmo o la abeloi, almeno quardexep celciai gradoi necesas por mortigigin. Tío problemo estis solvata de experimentoi qui mesuris la concentración de carbono dióxido, COO2, en la abel bulo. Varmigante la bulon, la abeloi liberigas multida COO2 qui altigas la concentración. En tío condicioi, con alta temperatura cae multida COO2, la vespo ne povas travivi pli longe o dec minutoi cae ne povas logi al iain vespoin. Compreneble, ci tiui exemploi nesuficias por representi la pleigrandon gruppon de bestoi sur Tere, sed gi ja montras cium diversai insectoi estas. Oni povas trovi multe plida interessai exemploi en la naturo, ciumi povas plenigi tutain libroin, cae ets tiam ancorau existas insectoi, ciumi oni ancorau nemalkovris. Musi Gracias por ver el video.